Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace dos o tres videos hablamos sobre la versión 10.0 de NetVCD y en ese video comentábamos todas las nuevas características, entre ellas que ahora NetVCD es más rápido y mucho más seguro. También les decía que iba a ser una instalación de NetVCD 10.0 y en este video lo que vamos a hacer es eso, una instalación de NetVCD 10.0. Para ello nos vamos al sitio oficial del proyecto NetVCD. Yo en este caso me descargué el ISO, esta imagen que es para CD y acá yo me he creado una máquina virtual con NetVCD que tiene un GB de memoria, tiene por acá, quería ver, 320 GB de almacenamiento y entonces vamos a iniciar y vamos a hacer el proceso de instalación paso a paso de NetVCD. Lo vamos a hacer bien despacito, bien explicadito para que si va a instalar NetVCD por primera vez lo puede hacer sin ningún problema. Hay que entender que NetVCD no es NU Linux. NetVCD tiene su propio idioma, tiene su propia forma de instalar y de manejar las cosas desde el punto de vista técnico. Y eso lo vamos a estar viendo en esta instalación porque quizás si usted ha tratado de instalar NetVCD va a decir, caramba, pero qué difícil es. Pues bueno, quédese hasta el final. Vamos a mostrar que instalar NetVCD no es tan difícil, solo que hay que tener en cuenta esto que le comentaba anteriormente. Para ello vamos a seleccionar la imagen que me descargué. Voy a decir iniciar. Pues aquí le doy Enter. Tengo tres opciones para iniciar normal, single user, un solo usuario o que me pregunte, ¿no? El prompt. Inicio normal. Eso quiere decir que va a iniciar en modo multiusuario. Me pareció ver un efectico raro ahí, pero no. Está bien. Yo voy a seleccionar la instalación en inglés. Como puede ver, está en castellano. Pero en inglés, primero porque todas las traducciones o las traducciones a otros idiomas pueden estar no completas. Bien, entonces, y lo otro son los términos que a veces en castellano no se ajustan a la traducción exacta. Así que yo voy a seleccionar inglés. Aquí el teclado. Lo voy a dejar inglés porque mi teclado es inglés. Si no, seleccione de esa lista el teclado que usted tenga. Aquí instalar al disco duro. Si ya tiene una instalación previa, pues simplemente le dice upgrade y con esto. Y con esto. Y con esto va a actualizar su instalación. En este caso, estamos haciendo una instalación desde cero. Porque queremos mostrar también otras cosas. Vamos a instalar al disco duro. Y viene lo primero. Crear la tabla de particiones. Vamos a crear la tabla de particiones. Así que le decimos que sí. Y aquí qué disco. Bueno, aquí podemos ver que hay otras opciones. Opciones de particionado extendido. Y vamos a entrar después. Bueno, aquí tienen otras opciones, ¿verdad? En caso de la opción anterior, es como seleccionar el disco duro. El disco duro. Pero aquí puede crear otras o otros tipos. Digamos que otros tipos de particionado. O otra forma para particionar el disco. Yo selecciono la opción A. Que es en el disco duro. Que es en el disco duro. Y es la opción que yo recomiendo. Como pueden ver, aquí tiene otras opciones. Como les decía. Entonces, yo... Es lo mismo. Vamos a ver. Seleccionar aquí. Aquí. No. Aquí no. Por ejemplo. Aquí. Editar particiones. Pero ir aquí, por ejemplo. Aquí tiene para las diferentes opciones. Pero si va a editar particiones. Va a llegar al mismo lugar. Déjame ver si puedo. Llegar aquí, ¿no? Bueno, aquí voy a abandonar la instalación. ¿Por qué? Porque quiero mostrar que aquí lo mismo. Selecciono aquí. Bien. Y aquí llego de esta manera. Vamos a suponer que yo le salgo de aquí. Quiero mostrar todas las opciones. Install. Ok. Sí. Aquí extend the partition. Para mostrar que aquí voy a editar particiones. Y masterboot record. Llego al mismo lugar. Bien. Llego al mismo lugar. Masterboot record. Aquí. Voy a seleccionar. Creo que acá cuando voy en la opción. Si selecciono. Si selecciono directamente el disco duro. Pues creo que no me aparece la opción C. Vamos a ver. Ok. Lo que quiero es ir acá. Esto es necesario para mostrar todas las opciones. Le digo abandonar. Ok. Instalar. Vamos a sí. Y aquí. Ok. Selecciono aquí. Y ahora sí. Masterboot record. La geometría del disco. La geometría del disco. Por lo general. NetBCD. Lo detecta. De manera correcta. Está correcta. Y aquí viene. Algo importante. ¿Por qué? Porque si usted tiene más de un sistema operativo. Entonces debe entrar a la opción A. Que es editar la tabla de particiones. Si no use el disco entero. No obstante. Yo voy a ir a A. Porque quiero mostrar esta parte. Si aquí hubieran otros sistemas operativos instalados. NetBCD. Le mostraría las particiones aquí. Imaginemos que tengamos en el mismo disco. Otras particiones. Tengamos en ese disco. Otras particiones. Donde existen. Otros sistemas operativos. Instalados. NetBCD. Le mostraría. Esto. Estas particiones. Ahora. Mi recomendación es que no instale NetBCD. En un disco donde tenga instalado otros sistemas operativos. Y si no. Por lo menos. Hágale una copia. A toda la información que tiene. En esas particiones. Lo próximo sería. Crear una partición. Y ojo. Porque aquí hay un tema muy pero que muy importante. Cuando nos referimos a partición. Aquí. No nos referimos a particiones del sistema operativo. Ojo. Es a particiones. De. La tabla de particiones. Bien. La tabla. O espacio asignado. Vamos a decirlo así. Porque puede tender a confundir. Espacio asignado. Al sistema operativo. NetBCD. En la tabla de particiones. Hay que tener esto. En cuenta. Hay que tener esto. En cuenta. Bien. Entonces. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver entonces. La tabla. No la tabla de particiones. Sino el particionado. Como tal. Del sistema operativo. Vamos aquí. Vamos a crear. O asignarle. Asignarle. El. El espacio. Que va a ocupar. La instalación. De NetBCD. En este caso. Como tenemos. Un disco duro virtualizado. Vamos a asignarle. Todo el tamaño. Pero aquí. Puede especificar. El tamaño. Imaginemos que. Si usted tuviera. Otro sistema operativo. Y tuviera. Un disco. Ojo. Que esto es Master Boost Record. Los discos no pueden ser. Más de 2 GB. Por definición. De Master Boost Record. La BIOS. No le va a permitir. No le va a reconocer. Si su motherboard. Es BIOS. No le va a reconocer. Un disco. Que tenga más. De 2. Terabyte. De. De tamaño. No se lo va a reconocer. Entonces. Esto es importante. Tenerlo en cuenta. Vamos a. Suponer que tenemos. Un disco duro. De 2 TB. Y en ese disco duro. Tenemos varias. 2 o 3 más. Sistemas operativos. Pero. Imaginemos que. De esos sistemas. Tenemos ocupado. Eh. Solamente. Un GB. No. Un GB no. 500 GB. Bien. Bueno. No. 500 no. Un TB. Vamos a decir. Bien. Bien. Vamos a suponer. Que tenemos. Un TB ocupado. Estoy explicando. Paso a paso. Aunque este no es el caso. Por si usted. Quiere hacerlo. En un disco duro. Donde tenga. Otras particiones. Aunque no es recomendable. O. Digo. Si tiene. Otras particiones. Salve la información. Importante. Para otro disco duro. Eh. Haga una salva. De seguridad. Bien. Dicho esto. Tenemos. Un disco duro. De 2 TB. Tenemos. 1 TB ocupado. Por ejemplo. Por dos sistemas operativos. Eh. Dividiendo. El. Ese TB. En. A la mitad. En. Los dos sistemas operativos. Que tenemos instalados. Bien. Queremos instalar. NetVCD. Y solo queremos darle. No sé. En este caso. Serían. 512. Gigabyte. O 500 GB. En dependencia. De la unidad. De medida. A netVCD. Entonces. Creamos. Esta partición. Que debe ser. NetVCD. No toque. Esta parte. Del tipo. Eh. No toque. Esa parte. De netVCD. El del tipo. El estar. El instalador. Se lo va a detectar. Automáticamente. Donde debe empezar. Esa. Ese espacio. Reservado. No se puede llamar. Partición en sí. Espacio. Reservado. En la tabla. De particiones. Para el sistema operativo. NetVCD. Donde va a empezar. Aquí. NetVCD. Se lo va a detectar. Automáticamente. Casi seguro. Si no. Usted. Lo tiene que investigar. Y. Especificar. Donde va a empezar. El tamaño. Bueno. Ya. Dijimos. Que. Nos quedaría. Un terabyte libre. Y supuestamente. Vamos a hacer. Una instalación. Ocupar. 512. Bien. En. 512 gigabytes. 500. Aquí en el tamaño. Le especifico. 512. Gigabyte. De esta manera. Tendría. Dos sistemas operativos. Y tendría. NetVCD. Y dejaría. 512. Gigabyte. O 500 gigabytes. Habría que ver. En dependencia. Para la instalación. De otro sistema operativo. Por eso es que. Esto es importante. Porque en esa tabla. De particiones. Se va. A asignar. Un tamaño. Determinado. Para la instalación. De los sistemas operativos. En el caso. Donde en VCD. Es fuera. No sé. Habría que ver. Donde está el start. El start. Y el end. En dependencia. Pero esos valores. Si son importantes. Tenerlos en cuenta. Dado. Doy toda esta explicación. Como digo. Por si acaso. Usted. Se encuentra. En esa situación. No es el caso. De esta instalación. Donde tenemos. Un disco duro. Completo. Para un FCD. Que sería. Lo recomendable. Entonces. Lo dejamos. Como está aquí. Ok. Ok. Tabla de particiones. Ok. Perfecto. Ah bueno. Si. Aquí hay que hacer algo más. Hay que decir. Que voy a instalar un FCD. En esa partición. O en ese espacio reservado. Dicho. Es una partición. Que corresponde. A la tabla de particiones. Hago énfasis en esto. No es particiones. Del sistema operativo. Que vamos a ver. Dentro de poco. Activa. Si. Está activa. Default. Bueno. No. Porque no hay. Más. Más. Más particiones. Dentro de la tabla de particiones. Así que ahora. Si le doy. Ok. Nótese. Que. En. En el. Menú. Va a salir. Va a salir. Como un. NetVCD. Aquí no tenemos. Más sistemas operativos. Ahora sí. Tabla de particiones. Ok. Si. Desea instalar. El. Buscode. DNVCD. Si. Perfecto. Y aquí viene. La parte. Importante. Y. Usted puede. Experimentar. Con estas opciones. Pero. Yo voy a. Seleccionar. La opción. C. Donde voy a crear. Las particiones. Manuales. Y ahora puede decir. Caramba. Pero. Esto está medio raro. No. Aquí tengo. Esta. Esta tabla de particiones. Digo. Esta información aquí. Que me resulta un poco raro. Caramba. Y es verdad que sí. Sí confunde. Pero en realidad. Lo importante. Es. Lo que está. Arriba de esa tablita. Lo que dice es. Total size. 320 GB. Libre. 320 GB. Es decir. Que. Lo único que se hizo fue. Reservar. Un espacio. En la tabla de particiones. Para quién. Para NEP. PSD. Y ahora. Es que vamos a crear. Las particiones. Del sistema. Operativo. Y para ello. Usamos la primera opción. ¿Cuál tipo? Del sistema de archivo. Y aquí ya si estoy creando. Las particiones. Del sistema operativo. ¿Qué tipo? Pass File System. Versión 2. Pass File System. Versión 2. Ok. Aquí por supuesto. Si le da Enter. Puede ver que puede seleccionar. Diferentes sistemas de archivo. Yo sugiero. Seleccionar. En el caso. La B. Que es. Pass File System. Versión 2. O Pass File System. Versión 2. Con opciones. Extendidas. Quiere decir. Atributos. ACL. Va a soportar. ACL. Entonces. Vamos. A seleccionar esta. ¿Dónde va a empezar? En un megabyte. ¿Qué tamaño? Vamos a cambiar primero aquí. El tamaño. A gigabytes. El tamaño. ¿Cuánto le vamos a dar? En lugar de. Dice que. 319 gigabytes. Vamos a darle unos 12 gigabytes. Bueno. Vamos a cambiar. Y decir que es unos. Vamos a decir que sean. Unos 15. Para que sean. Unos 15. Para que sean 14 gigabytes. New File System. Sí. Es New File System por defecto. Pero lo puede cambiar. Esto. Si ya existen particiones. No la cambie. No le diga New File System. Porque o si no. Se la formatea. Montar. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde la vamos a montar? Aquí tiene las opciones. Tiene que luego ver. Qué significa cada una de esas opciones. ¿Dónde la vamos a montar? En root. Y ya tengo. La primera. Partición creada. Aquí está. Primera. Partición creada. Como pueden ver. 14 gigabytes. Vamos a añadir la próxima partición. ¿Dónde? Comienza. En 15 gigabytes. ¿Cuánto? Esta es la partición. 304. Bien. Vamos a dejar. En lugar de darle. New File System. Vamos a decir. Que en lugar. De terminar en 305. Vamos a decir. Que termine en 303. Por ejemplo. 303 gigabytes. ¿Cuánto? 302. ¿Y cuánto había? 304 disponibles. Bien. Montar. Sí. Formatear. Sí. También. ¿Dónde la vamos a montar? En Home. Ojo. Y aquí. Quiero hacer. En énfasis. Si fuera un servidor. En lugar de Home. Le pondríamos aquí. Barra. ¿Eh? Para un servidor. Pero nosotros. Estamos teniendo en cuenta. Porque queremos hacer otras cositas. Con estas instalaciones. Y con esta serie. Ya tenemos una serie. De NETBCD. Pero queremos. Profundizar un poco. En este sistema operativo. Un sistema operativo. Que es una roca de estable. Es un sistema operativo. Como digo. Y es diferente. Incluso. Es diferente. A FreeBCD. En algunas cosas. Entonces. En lugar de Barra. Le ponemos Home. ¿Por qué? Porque nosotros vamos. Más adelante. A usarlo. Como. Como escritorio. O como instalar un escritorio. En NETBCD. Pero si es. Usted está haciendo una instalación. En un servidor. Entonces debe ser Barra. ¿Por qué? Porque el mayor espacio. Debe estar reservado. Para Barra. Nosotros vamos a decir Home aquí. Por lo que comentaba. Home. Ok. Ya me creé. La segunda partición. Que se va a montar. Voy a añadir. Una próxima partición. ¿De qué tipo? De tipo SWAT. Aquí ya me detectó. El tamaño. Automáticamente. Ok. Le doy ok. Y note. Que. Me las organizó. Mire donde me puso la SWAT. ¿Eh? Pero esto. No. Importa. ¿Por qué? No importa. Porque lo que importa. Es donde comienza. Y donde termina. Como pueden ver. Aunque esté aquí. En la letra E. La partición Home. Empieza. En 15. Donde terminó. La partición Root. Y termina en 3.17. La SWAT. Empieza. En 3.18. Y termina. En 3.19. Eso es lo que importa. Porque si. Aquí. NetBCD. Me lo muestra. En este orden. Porque usa etiquetas. Entonces. Siempre. La partición Root. Tiene la etiqueta A. La partición SWAT. La etiqueta C. La partición Home. Tiene la etiqueta E. Y así. Y así. En dependencia. De donde. Te monte. Esa partición. La va. Etiquetar. Entonces. Ya tenemos. Nuestro esquema de particiones. Y estamos listos. Para instalar. NetBCD. Que el proceso. Va a ser. Muy rápido. Rápido. Ok. Ok. Perfecto. Le digo que sí. Y aquí. Ya está. El proceso. De instalación. De NetBCD. Bueno. No. Como tal. Aquí. Me da. La oportunidad. De usar. Serial. Port. Puertos. Serial. Serial. Diferentes opciones. Y dentro de estas opciones. Casi seguro. Está la posibilidad. Pero hay que buscar. Información. Detallar más. Sobre esto. Para ver si. Se puede hacer una instalación. En modo remoto. Nosotros vamos a usar. La opción A. Aquí. Usando. La instalación. BIOS Console. Y aquí tenemos. Diferentes opciones. Es clásico. Ya es clásico. En el instalador. De NetBCD. Etiquetar. Aquí. La Pool Installation. Tiene la etiqueta. Instalación. Sin. Sin X. Tiene una etiqueta B. Y así. La va etiquetando. Nosotros vamos a hacer. Una instalación. ¿Por qué vamos a hacer. Una instalación. Para que nos instale. Todo. Incluyendo. El servidor gráfico. Pero puede hacer. Algo parecido. A un Full Installation. Pero sin. El servidor gráfico. También. Puede hacer. Una instalación mínima. Donde se instalan. Los componentes. Mínimos. Luego. Le va a mostrar. Una opción. De que se termine. Para que pueda. Realizar. Otras instalaciones. O puede seleccionar. Un Custom Installation. Donde va a. Especificar. Lo que se quiere. Instalar. Bien. O. Abandonar. La instalación. Yo. Voy a seleccionar. Full Installation. Full Installation. En algún momento. A lo mejor. Hacemos. Bueno. Y hacemos. Un Custom Installation. En este caso. A. Las etiquetas. También significa. Atajos. Yo presiono A. Va. Ahí. A Full Installation. A la primera opción. Así que. Voy a seleccionar. Esta opción. Full Installation. ¿Por qué. Selecciono. Full Installation. Porque allá. Yo creé. Una partición. Para home. Selecciono. Desde donde. Se va a instalar. Y ahora. Sí. Me está. Instalando. El sistema. Operativo. Bien. No te. No te sé. Que la instalación. Es rápida. Va a ser rápida. No voy a dejar. No voy a detener el video. 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 ok dice que vieron que rápido dice que ya se ha terminado lo que es la parte como tal de copiar los ficheros de netvcd al disco duro ahora para continuar aquí algunas opciones de personalización la contraseña de root 1 2 3 4 5 6 y aquí me pasa o me da otras cosas que puedo hacer como pueden ver dice que terminar la configuración no obstante bueno aquí tenemos que la puede cambiar aquí el time zone está en zona horaria está en utc el shell es sh yo creo que pudiera cambiar aquí no aquí tenemos otra no puede cambiarla no recuerdo si dentro de estas cuál de estas más avanzada habría que buscar información creo que no sé no sé si corp sh o csh una de las dos no 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 recuerdo bien habría que ver cuál de esta esta es muy básica esta es muy pero que muy básica vamos a seleccionar esta corp sh y nos vamos a arriesgar y nos vamos a arriesgar aquí ya le establecimos la contraseña de root esto es si habilitamos la instalación de paquetes binarios este el pkg-crc importante en cambio no tenemos habilitado el servidor ssh de ssh yo creo que sí es importante ntp también ok no esto no xdm a que podemos habilitar xdm vamos a habilitarlo a ver cómo nos va o no habilitar xdm vamos a habilitarlo a ver cómo nos va enable cgd no recuerdo que lo que es el cgd si volumen es lógico o no esto reframe yo creo que no hace falta esta parte aquí vamos a añadir un usuario estándar si le voy a decir que sí le voy a decir la misma ok contraseña esperar finish ok perfecto y ahora sí terminamos la configuración no obstante déjame ir a la configuración de rete selecciono auto select y si no esto se puede configurar luego la red si no diera si no se configurara de forma automática vamos a ver el nombre del hos no tengo ningún dominio ok dice ok si eso bueno quizás lo le di muy rápido en realidad lo que me estaba diciendo es que si quería salvar esa configuración en el directo dentro del directorio etc presiono la equis y ya voy directo a la opción terminar configuración terminamos la configuración ok perfecto ahora que salgo de la instalación y ahora puedo ser un power perfecto y si todo que creo que sí si todo va bien ya tenemos la instalación de web vcd bien vamos aquí vamos a las configuraciones de mi máquina virtual le digo le deshabilito aquí aquí optical esto es el orden de inicio esto por supuesto tendría que entrar al bios de su computadora y establecer el orden de inicio en fin aquí lo hacemos en la máquina virtual vamos a iniciar y todo todo nos debe ir bien todo enter aquí todo nos debe ir bien vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa cuando iniciemos por lo menos está iniciando ahora hay otra cosa sería cuando cuando nosotros nos lo guiemos al sistema a ver si nos podemos leer loguear en una sesión gráfica mira aquí lo tenemos perfecto ya tenemos incluso interesantísimo ya tenemos una instalación gráfica claro 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 lógico esto es un escritorio mínimo un escritorio gráfico como puede ver básico que usa el escritorio por defecto que se instala con el servidor gráfico y entonces lo tenemos así no luce mal en caso de que usted diga que es una instalación mínima o no habilite como tal el x display manager que es este que está aquí pero yo lo veo bien ojo para sobre todo para computadoras antiguas sería maravilloso sería maravilloso entonces ya tenemos una instalación gráfica incluso una instalación gráfica para en el caso del servidor no tendríamos ese display manager tenemos sería en modo consola el login y después y luego el paso bueno aquí vamos a entrar con usuario estándar la contraseña que le puse y vamos a ver pues aquí tenemos el escritorio gráfico ya iniciamos perfecto por supuesto que si lo hubiéramos hecho para un servidor no hubiéramos tenido esto y esto es una instalación mínima 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 por el momento tenemos aplicaciones y accesorios juegos parece que no tenemos nada multimedia, oficina, programación, sistema, misceláneo aplicaciones aquí está la calculadora la calculadora de x aquí tenemos un servidor un servidor gráfico es el servidor x o or y por supuesto que la interfaz puede ser un poco obsoleta si noto que hay cierta por ejemplo que no responde bien en algunos casos bueno no es el mismo asunto la calculadora aquí tenemos con clic derecho con clic derecho no vamos a cerrar aquí por ejemplo voy aquí y lo que hago es muevo hacia la derecha muevo hacia la derecha el mouse aquí está tenemos un tetris incluso tenemos un tetris aquí ok y nada las aplicaciones accesorios muevo podemos ver no tenemos nada internet multimedia tampoco oficina programación system misceláneas tampoco desktop utility editor detecto compositor simple vamos a ver pues si tenemos un editor el editor dx el que viene y aquí podemos seleccionar aquí si le doy algo puede pasar algo no se puede porque como estoy en una máquina virtual puede pasar algo no obstante lo puede experimentar luego aquí tenemos todo un network restado aquí interesante tenemos cosas aquí y estaremos conectados a internet vamos a ver si estamos conectados a x console lo que pasa si yo cierro aquí no pasa nada me lanzo una consola y lanzo la terminal vamos a ver si estamos conectados a internet perfecto si estamos conectados a internet bueno pues esto ya lo que queda es aquí decir salir y me debe llevar déjame ver a donde me lleva me lleva a la pantalla inicial excelente bueno pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres en un próximo video entonces vamos a ver tenemos un próximo video